en esta ocasión vamos a aplicar la nueva pasta térmica de la marca noctua el modelo es nth1 diseñada especialmente para procesadores amd ryzen con socket am5 también puedes optar por cualquier otra marca pero yo elegí esta en particular porque tiene un elemento que va a facilitar la aplicación en este tipo de procesador buscamos la forma correcta de colocar esta plantilla ya que este procesador es diferente a todos los demás que suelen tener una forma cuadrada o rectangular vamos a aplicar la pasta térmica existen varias técnicas para aplicarla en el centro en forma de cruz forma de zeta cinco puntos entre otras yo voy a optar por aplicarla en forma de cruz pero luego utilizar una espátula para distribuirla mejor en toda la superficie debes aplicar una cantidad suficiente para cubrir toda la superficie procesador pero evitar aplicar demasiada ya que una capa muy gruesa puede ser contraproducente la función principal de la plantilla es prevenir que la pasta térmica se derrame durante su aplicación especialmente cuando se coloca el fan cooler sin ella existe el riesgo de que debido a la presión que va a ejercer el fan cooler la pasta térmica se esparza por los costados lo cual luego puede complicar su limpieza puedes utilizar cualquier pasta térmica de calidad como arctic termal grizzly coldium master entre otras estas pastas térmicas son compatibles tanto con procesadores amd como intel en nuestro canal de youtube vas a encontrar comparativas y pruebas realizadas con diversas pastas térmicas ahora vamos a proceder a colocar el disipador de calor pero antes vamos a limpiarlo con una brocha también puedes utilizar un soplador de aire o un secador de pelo si lo tienes disponible colocamos el disipador y lo atornillamos luego colocamos los ventiladores con este tipo de fan cooler es importante prestar atención a la posición de los ventiladores en mi caso prefiero colocarlos de la siguiente manera el ventilador del lado derecho succiona aire hacia el disipador mientras que del lado izquierdo extrae el aire esta configuración va a permitir un flujo de aire constante a diferencia de cuando ambos ventiladores solo extraen o ingresan aire una vez colocados los ventiladores en el disipador vamos a pasar los cables a la parte posterior del gabinete para conectarlos posteriormente en este paso vamos a proceder con hacer una limpieza superficial a la tarjeta de vídeo con una brocha si decides utilizar un soplador asegúrate de que los ventiladores estén detenidos para evitar cualquier daño en nuestros cursos avanzados aprenderás a realizar un mantenimiento completo de estas tarjetas gráficas incluyendo el reemplazo de la pasta térmica en la gpu los pad térmicos etcétera este proceso es importante para garantizar un rendimiento óptimo y evitar daños futuros ahora vamos a realizar una tarea que muchos técnicos pasan por alto la limpieza de la fuente de alimentación esta fuente utiliza tornillos torx en lugar de los tradicionales tornillos en forma de cruz buscaremos la punta adecuada y retiramos los cuatro tornillos en la parte superior observa que la fuente tiene un sello de garantía sobre uno de los tornillos si retiro el tornillo la garantía se va a anular para los fines del curso voy a asumir ese riesgo una vez abierta la fuente podemos limpiarla internamente también revisar sus componentes como puedes ver esta fuente está nueva y totalmente limpia así que fue muy fácil pero seguramente te vas a encontrar con fuentes que no les cae el polvo incluso algunos tienen tanto polvo que el ventilador ni siquiera gira algunos técnicos no realizan este mantenimiento por pereza otros porque subestiman su importancia pero personalmente nunca dejo de realizar este mantenimiento primero porque las fuentes de poder tienden a acumular mucha suciedad internamente segundo un ventilador sucio no permite un adecuado flujo de aire lo que va a aumentar la temperatura de la fuente además esta limpieza me permite realizar una inspección visual de forma detallada muchas veces se pueden detectar problemas como daños en componentes o recalentamiento de la placa identificar estos problemas a tiempo puede prevenir daños en la fuente de poder y en otros componentes importantes como la tarjeta madre las memorias los discos duros y el procesador volvemos a colocar la tapa de la fuente y sus tornillos vamos ahora a realizar una limpieza general con el soplador te aconsejo hacerla en un lugar abierto al aire libre por ejemplo en el patio de tu casa o en el balcón de tu departamento y si es posible utiliza una mascarilla este equipo tiene apenas seis meses y muy poco uso por lo tanto está prácticamente limpio soplaremos toda la parte interna y sus rincones retiramos el frontal en la mayoría de los gabinetes con hacer presión se separa y así podemos limpiar mejor si no tienes un soplador o secador de pelo puedes utilizar un paño seco y brocha vamos nuevamente la mesa y ahora vamos a conectar todos los cables de la fuente de poder esta fuente al igual que todas las fuentes modulares tienen una leyenda que indica dónde conectar cada cable comenzaremos con el cable ATX de 24 pines tiene una forma única de entrar es decir es imposible que lo coloques al contrario luego el cable EPS de 12 voltios que alimenta el procesador ahora el cable PCI express que suministra corriente a la tarjeta gráfica la fuente consta de tres conectores y podemos elegir cualquiera luego un ramal de cables con el antiguo conector molex más adelante te diré para qué lo vamos a utilizar otro ramal de cables con los conectores SATA que alimentan a los discos duros SATA o HDD en el caso de esta PC solo va a alimentar a un disco duro mecánico de 4 GB que se encuentra oculto en una bahía que puedes ver aquí y listo hemos terminado de conectar todos los cables a la fuente de poder parece complicado pero realmente sencillo con la práctica vas a ir perdiendo el temor y ganando más confianza vamos a colocar la fuente de alimentación la parte del ventilador en este modelo de gabinete va hacia abajo colocaremos los cuatro tornillos y listo ahora colocamos el conector molex del que te hablé para la luz RGB del gabinete esta luz incluye iluminación en la parte frontal con el logotipo de Aorus Gigabyte así como en la parte lateral donde se encuentra la tapa que cubre la fuente de alimentación pasamos el cable PCI express para la parte delantera el cual nos va a servir más adelante para alimentar la tarjeta de video los tres cables del fan cooler los llevamos hacia la parte trasera este es un splitter o cable bifurcado que nos va a permitir conectar los dos ventiladores desde la tarjeta madre también un tercer cable que es para la luz RGB del fan cooler este también va conectado a la tarjeta madre ahora debemos encontrar la mejor forma de ordenar todos estos cables con precintos es importante gestionar los cables de manera discreta para mantener un aspecto ordenado y prolijo no hay nada mejor que abrir un PC y encontrar todos los cables bien organizados y apenas visibles y estos cables sobrantes los vamos a ocultar aquí dentro ahora procederemos a instalar la tarjeta gráfica la alineamos con la ranura PCI express y aplicamos presión gradualmente hasta que encaje correctamente colocamos los dos tornillos y luego el conector de alimentación recogemos un poco el cable y por último vamos a realizar una limpieza al video templado y al equipo en la parte exterior y listo ya hemos culminado con el mantenimiento de este PC de escritorio en el próximo video te voy a mostrar como instalar el sistema operativo Windows 11 en la unidad NVMe que acabamos de colocar adiós